bueno pues ya estamos aquí ya tenemos trading y delante vemos un poco pues bueno después de la fantástica jugada que nos hizo bitcoin bueno bitcoin la hizo quien la hizo y como la hizo era esperada pero no a ese nivel no tanto no era no tan rápida ni hasta ese nivel eso es la realidad el que va de no yo sabía yo le decía tal yo decía que estábamos bajando en aquellos días se vieron vídeos anteriores lo podéis ver pero ni de lejos me esperaba que fuera a ser hasta ese nivel pensaba que íbamos a llegar aquí a esta zona de mínimos como mucho vale pero hoy no se está aquí abajo como bajo lo que hizo no sea mejor asomo como dijimos nos hizo bastante pupita todos ahora la gráfica empieza a decirnos cosas o sea el haber hecho vídeos antes sobre cómo estaba bitcoin creo que es un poco oportunista porque la gráfica estaba completamente deshecha ahora ya nos empieza a indicar entre comillas con la situación que hay sigo diciendo que dependemos de las noticias dependemos más que del análisis técnico mucho del fundamental que haya pero bueno sí que empieza a darnos alguna señal como veis el script ya nos dijo pues con nos dio un cruce verde vale un cruce de cierta recuperación no tan clara porque si lo vemos en el indicador de fuerza de mercado todavía estamos ahí muy justitos vale pero bueno pero sí a ver si empezamos a subir hacia arriba y hacer una banda de este tipo por lo menos ya no digo de éstas vale pero si una banda de este tipo que nos lleva a una recuperación personalmente por lo que yo veo creo que el diario pues iremos a esta zona de la zona de los 7.700 7.800 esta línea que tenemos aquí vale con él tenemos aquí otra zona de resistencia hicimos esta primera resistencia que bueno se llegó nos vino cuando llegó para abajo la hemos llegado a ella ahora estamos otra vez para abajo entonces creo que de momento es la zona este canal ahora lo vamos a ver en un poquito más más pequeñito vale creo que es un poco la zona en la que vamos a estar hasta que demos el siguiente salto a por esta otra de aquí y podamos estar por en la zona de los 8.000 va a costar no va a ser tan fácil porque bueno ahí si veis estadísticas han aumentado el número de ballenas se aumenta el número de ballenas que quiere decir porque mucha gente que lo ve como una buena noticia no aumenta el número de ballenas que quiere decir que ésta está todo un poco más desgregado entre más ballenas ya pero también eso quiere decir que mucha más gente que ha perdido su bitcoins en favor de esas ballenas cuidado no lo vayamos a engañar si esa es la realidad y esa hacia donde hacia donde intentan tirarnos vale entonces es tener mucho cuidado y vamos a procurar perder lo menos posible que es lo que muchas veces pasa si vemos la gráfica en cuatro horas si vemos la gráfica en cuatro horas vemos ponemos que tenemos una tendencia bastante clara y vemos aquí una tendencia vamos a dibujarla desde esta zona de mínimos como tocó aquí tenemos aquí un punto otro punto también en la fuerza entonces bueno es bastante posible que podamos en un momento dado hacer una zona verde de este tipo con una subida con otra subida pero de momento tenemos que probar este soporte esto que antes era una resistencia pues llegó aquí aquí fue una resistencia llegamos aquí también fue una zona de resistencia tal hasta que la hemos pasado y la volvemos a probar esto es normal es decir está haciendo una subida escalonada a mí me parece me parece bien estamos por encima de la media de 100 que es desde que la recuperamos ha sido el soporte y lo importante es no perderla lo importante es que la media de 100 pueda seguir poco a poco subiendo y no la perdamos para que le dé tiempo a la de 200 a empezar a girar y a tirar hacia arriba vamos a ver si realmente se comporta así en una hora vemos canales bastante claros también vale fijaros tenemos vamos a ponerlo aquí esta zona en la que hemos estado bueno desde la recuperación que hubo pasamos este canal una zona paralela muy clara donde fue resistencia volvió a bajar a la zona aquí estuvo aguantando 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 y lo pasó y como que ahora quiere hacer otro canal paralelo aquí es importante no perder esta zona de los siete mil seis mil seiscientos seis mil setecientos perdón que estoy un poquito acontado seis mil setecientos no perder esa zona vemos que aquí la fuerza de mercado está haciendo una especie de canal paralelo es importante que empecemos a ir a una zona verde como decía anteriormente que esta zona verde nos empieza a dar un poquito de impulso y podamos tener otra subida y empezar a hacer un canal en esta zona más que en esta otra un poquito más arriba poquito a poquito escalón a escalón y yo personalmente prefiero estas subidas escalonadas porque se va acumulando mucho en la zona y es mejor que una subida venga de golpe a la venga y al final como tienes un objetivo en el trading pierdes una parte la otra la otra resulta que no has llegado al objetivo que querías haces locuras estas subidas a mí me gustan bastante más que que si hubiera habido una subida equiparable a esta bajada eso es una auténtica locura que no lleva a ningún lado y además los mercados no están para tirar cohetes y vamos a ver si bitcoin se alimenta de eso de momento no porque ni el refugio de valor ni es nada pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que bitcoin no obedece a como cualquier otro valor a los resultados de la compañía ha habido beneficios ha habido pérdidas hay unos balances que que bitcoin no no viene eso no ha tenido más ventas no ver tenía más es un valor punto vale entonces en función del valor que le demos ahora bien la pregunta es la siguiente yo puedo comprar mascarillas con bitcoin ahora mismo puedo ir a la farmacia y comprar mascarillas con bitcoin si no es decir no porque lo tengo que pagar en euros o dólares con la moneda que corresponde en cada sitio pero sí porque hay tarjetas no con las que yo puedo mis criptos gastarlas con con esa tarjeta y convertirlas automáticamente pero la estoy convirtiendo no puedo pagar en bitcoin que ese es el quid de la cuestión si pudiéramos por copa algo médico imposiblemente nos meterían unos palos tremendos en cuanto a las tasas de conversión y demás entonces bueno no sé qué es mejor o peor personalmente si esto es una inversión tiene ser inversión no tiene ser moneda de cambio y ya está entonces bueno si tienes necesidad de cambiar una parte y más tal con la que está cayendo y la que queda por caer pues está bien hacer una conversión de una parte pues oye no me queda más remedio que desinvertir porque lo necesito bueno vale si no esto es a bastante más largo plazo oa jugar a ver si podemos ganar algo por el trading que tampoco que tampoco está de más respecto al tema del apagón cripto imaginaros no vamos a protestar todos joder yo he perdido aquí aquí perdí aquí no aquí si una castilla no esperaba que bajase tanto el jodido entonces el tipo claro que perdí igual que mucha gente igual que muchos y bueno pues para poco a poco te vas recuperando vale pero pero perdí entonces voy a hacer un apagón cripto a ver si bitcoin coño me da algo no me me da una subvención y puedo vivir me parece increíble con la que está cayendo si yo no encuentro trabajo de lo mío vale pues no se me caen los anillos y trabajo de lo que sea da igual pero no es que si soy actor o no es que soy yo yo aporto a la cultura no puedo trabajar de otra cosa no puedo ir a barrer no puedo poner ladrillos no puedo pelar cables pero qué mierda sois entonces para qué cojones no valéis cinco años crees que sois no no yo trabajo de lo mío pero esto qué es esto qué es cultura que cultura nos vendéis o sea el escritor ahora está escribiendo perdón el escritor está escribiendo el escultor está esculpiendo sus cosas en su casa tranquilamente lo que puede y su cabeza está pensando en qué hacer vale el señor que se dedica a pintar vale está pintando sus cuadros inspirándose posiblemente la situación que está viviendo cultura que series de televisión eso no es cultura eso es entretenimiento que es diferente y entretenimiento lo damos también los canales de youtube qué pasa hacemos un apagón en youtube no sé pero me parece que os habéis vuelto locos vale y el que tenga que ir a mercamadrid a descargar camiones que vaya a mercamadrid a descargar camiones porque no estamos todos para los que soy actor y yo solamente actúo pero esto qué es pero esto qué es el compositor el que es compositor de verdad no el cantante que chupa de las letras de otro vale el compositor al estará componiendo y con los sentimientos que tiene dentro está en su casa componiendo de vuestros qué coño que 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 a ver de rapiña sois y perdonad por la expresión tremendo pero a todo esto es otro voy a enseñar porque es que es que me ha dolido es que yo no quería entrar en estos temas pero pero no me queda más remedio me queda más remedio entonces luego llega el señor garzón que es nuestro ministro nos puede representar o no pero nuestro ministro me gusta no es un ministro y cultura consumo me acaban de pedir opinión sobre la mejor película para la semana santa y me surge una duda la vida de bryan o jesucristo superestar sabemos evidentemente que lo hace para ofender a una parte de la población a mí personalmente no me ofende y menos un personaje de este calado vale que además dice que es economista el ministro de consumo del gobierno sea el que haya estudiado economía no te hace economista señor vale cuidado no nos vayamos a confundir que tú hayas estudiado economía o económicas ciencias económicas no te hace economista así te vas a la empresa privada o montar la tuya propia si tienes huevos y la sacas adelante para luego decir semejantes gilipolleces y esto es en la altura el calado de la gente que en teoría nos está representando todos los españoles me parece increíble si llega una actriz porno y te diga que las del cine de adultos mueve más al motivo y entretene a la gente en la cuarentena y no tenemos subvenciones ni las queremos con dos cojones o sea espabilad gente del cine convencional parásitos culturales no es el momento pues claro que no es el momento es el momento de estar en casita como todos y no de llorar y si eres autónomo pues sufres igual que todos los autónomos y si tienes tu empresa de representación sufre es igual que todas las empresas es que es increíble que tenéis una jeta que ya está bien y luego pues nada nos vienen pues personajes de este calado pues que es lo que es arte o sea pero bueno aquí los tweets van van actualizándose en el hashtag y pues eso el momento de la gente esencial no de los lastres efectivamente es que que hay gente que ha hecho cosas muy guays de no sé eso para el que le guste sobre gustos no hay nada escrito entonces como es entretenimiento que no cultura no lo vayamos a confundir es entretenimiento cultura es el que escribe un libro cultura es el que crea un poema cultura es el que crea una sinfonía o la canción para que otros vayan de no es mía no no perdona la escrito ese señor tú eres cantante entretienes con la canción y con el arte que ha creado este otro señor en fin no quería entrar en esto pero es que ya creo que toca creo que toca porque ya está bien entonces bueno vamos a apagar todos nuestros canales y los que como autónomos hemos tenido que despedir gente o no se han comido la mierda pues saltaban por culo que nos jodan bien disculpadme por los términos que utilizo pero es que llega un momento en que tienes que mostrar dicho esto a ver bitcoin si tenemos estos cruces que ya empezamos a tener aquí nos puede hacer jugadas entonces tener mucho cuidado porque igual que vamos creo que tendremos un buen sostén aquí en los 6.700 pero creo que los 6.300 los vamos a ver a esta zona de aquí más o menos la zona de 6.300 y 1.400 esta zona de aquí vale creo que los podemos ver y de ahí volverá a rebotar no sé si todavía quizás aguantemos un poquito más al alza al alza me refiero en este movimiento vale no olvidaros porque éste estaba éste estaba calcado así que bueno lo que digo siempre invertir como chacatela perdóname mis expresiones y que la paciencia os acompañe